La mujer transexual que presuntamente realizó un trío con el actor Fernando Carrillo y el periodista Pedro Ferriz Cijar fue entrevistada para que diera su versión sobre lo sucedido. Hace unos días se desató una polémica porque la revista Televisión Notas publicó que una supuesta amiga de la mujer transexual señaló a Fernando Carrillo de querer experimentar cosas nuevas y aprovechó la presencia de su amigo el periodista para convencer a la joven de realizar un trío. El actor de inmediato envió un vídeo al programa Suelta la Sopa de Telemundo para aclarar que no conocía a la mujer con la que lo vinculaban y destacó que ya había pedido a sus abogados que se encargaran del asunto en torno a la noticia apócrifa que atentaba contra su persona. Desde su cuenta de Instagram, Fernando Carrillo también publicó un vídeo para denostar a la revista que sacó la entrevista a la amiga de la mujer transexual. Tras el escándalo, el programa Suelta la Sopa pudo contactar a la mujer en cuestión, la cual se llama Renata Altamirano y aseguró que no tiene ninguna amiga que haya platicado con Televisión Notas y que también le sorprendió lo que dijo la revista, pues aseguró que no conoce al periodista ni al actor venezolano. Renata Altamirano destacó que nunca ha visto a ambas personas y reprobó que se le haya involucrado en un artículo para atacar a Fernando Carrillo y Ferriz Ijar. Según la publicación de Televisión Notas, Pedro Ferriz invitó a Renata a Cancún y con él iba el actor Fernando Carrillo. La amiga que dio la entrevista aseguró que Renata estaba muy emocionada por coincidir con los dos personajes, además de que resaltó que la imagen de Fernando como un macho no se sostenía al momento de estar con ella, pues le gustó a alguien que no era completamente mujer. Televisión Notas agregó que Renata es una influencer originaria de la Ciudad de México que se dedica a subir vídeos a YouTube y desde Instagram comparte sus experiencias y viajes. La revista también puntualizó que algunos medios aseguran que en Twitter promueve sus servicios sexuales, por lo que la publicación que involucró a Carrillo y Ferriz Ijar causó mayor revuelo. A la joven transsexual involucrada tampoco le agradó que Televisión Notas hiciera una ventilación de su persona de esa manera, mientras que en días pasados Fernando Carrillo ya había pedido al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al mismo Andrés Manuel López Obrador para que intervinieran en esta clase de publicaciones que solo buscan difamar. ¡Gracias!